Es el aniversario de ese histórico mayo del 68, un mayo donde miles, millones de jóvenes salieron a las calles reivindicando derechos y una democracia más moderna, incluso se enfrentaban contra los autoritarismos. Eso ocurrió fundamentalmente en París, que fue un poco el detonante, pero el detonante de movilizaciones que se extendieron por todo el mundo. Vamos a recordar con imágenes las cosas más importantes que se recuerdan de aquella época. Recordarán cuando uno habla de mayo del 68, de la guerra de Vietnam, que aunque empezara antes, se recordaba como la guerra más larga, más sangrienta y que de las primeras que se retransmigió por televisión, y entonces provocó una movilización, una globalización de sentimientos en contra del abuso de poderes. Y los estudiantes estadounidenses se enfrentaron contra el poder. El asesinato de Martin Luther King, que era un defensor de los derechos civiles de los afroamericanos, y también dos meses antes de Robert Kennedy, que era un senador que estaba muy cerca de los más desfavorecidos. Juan Pablo VI estaba entonces como líder, el papa en el Vaticano, y eso por parte de la Iglesia, y también se conmemoraba entonces, pero quizás por más motivos políticos, la primavera de Praga. Era un enfrentamiento entre el comunismo y el socialismo. En fin, eran acontecimientos que iban moviendo a las masas juveniles alrededor de todo el mundo, en una época en la que Nixon, después cuando llega al poder, es quien restabece un poco esos fulgores, esas rebeliones de las calles después de la guerra de Vietnam. Con ese panorama, entonces, pasa la historia ese mayo del 68 que queremos analizar hoy. ¿Por qué? Porque hay quien defiende que sea una herencia que nos favorezca, y otros que dicen que aquello hay que olvidarlo. En resumidas cuentas, una de las preguntas fundamentales que nos vamos a hacer esta noche es qué les mueve a los jóvenes actualmente.